Era el año 2007 cuando los llamados tres amigos desfilaron juntos por la alfombra roja del Oscar. Era la primera vez que tres directores mexicanos se reunían en la misma edición de esta fiesta fílmica, algo inusual y un fenómeno que no se ha repetido con representantes de otras cinematografías del mundo. Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón llegaron esa noche con sus películas Babel, El laberinto del fauno y Los niños del hombre, respectivamente. En conjunto, tenían 16 nominaciones, algo que ni ellos hubieran imaginado cuando se conocieron en la década de los 80, del Toro. Y Cuarón en la realización del programa La Hora Marcada y González Iñárritu se les unió gracias a su amigo. En común, el cinefotógrafo Emanuel Lubezki. De las postulaciones a las que aspiraban, se quedaron solo con cuatro, siendo la... Película El laberinto del fauno la que más premio se llevó, fotografía, Guillermo Navarro, dirección artística, Eugenio Caballero, y maquillaje. Mientras Babel se quedó con el galardón a Mejor Banda Sonora, Gustavo Santaolalla. Así se empezó a gestar el impulso. Que fructificó siete años después cuando Alfonso Cuarón se llevó el Oscar a Mejor Director por Gravity. Desde ahí han... estado imparables. En los últimos seis años las nominaciones al Oscar han estado plagadas de talento mexicano, logrando dominar la... Entrega de premios más sonada del mundo. Realmente amigos el mote con el que fueron bautizados por los medios estadounidenses es... Fiel a la relación que han llevado a través de los años. Como lo ha reconocido del toro, cuando de... opinar se trata sobre los proyectos individuales que han realizado, sin temor y sin tentarse el corazón se dicen sus... Verdades. Les digo si lo que veo es basura, para eso son los amigos, ha dicho el jalisayense, quien no... Tuvo empacho en trabajar con González Iñárritu en la edición de su ópera prima Amores Perros, cinta que le dio... Una mirada mundial y con la que obtuvo su primera postulación al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. En 2001, después vinieron y tu mamá también para Cuarón, reconocido con una nominación a Mejor Guión Original y el espinazo... Del Diablo para del Toro, que aunque no logró colarse a la gran fiesta, le dio continuidad a su carrera. Como cineasta de terror, marca la pauta cada uno ha desarrollado un cine muy definido, González Iñárritu retrata el drama, del... Toro está enamorado de sus monstruos y Cuarón siempre ha querido ser vanguardista, es el quien a su manera siempre... Ha marcado tendencia. Fue el primero en llegar a... Donde debutó en 1995 con La princesita, dos años más tarde. Le alcanzó del Toro con Mimic y muchos años después a Ribo el negro González Iñárritu, quien después de Amores Perros... Arribó al cine estadounidense con Babel. Cuarón también fue el primero en ganar la famosa estatuilla como Mejor Director, pero... Su logro más grande lo obtuvo este año con las 10 nominaciones a Roma, una película en blanco y negro... Hablada en español y mixteco, el primer filme mexicano considerado en la categoría de Mejor Película. González Iñárritu también tiene... Sus propios récords, él es el primer mexicano en ganar dos veces consecutivas el Oscar como Mejor Director y también... El primero en recibir un Oscar honorífico por la instalación Carne y Arena. Cada uno a su manera ha sabido... Conquistar y Guillermo del Toro lo hizo de la mano de sus inseparables criaturas fantásticas. Su película La forma del... Agua fue nominada en 13 categorías y se llevó 4, incluidas Mejor Película y Mejor Dirección, algo inusual tratándose de... Un cuento fantástico en una academia que antes era caracterizada por ser predecible y poco audaz. En la 91 edición... Del premio Oscar, Alfonso Cuarón tiene varias posibilidades para volver a marcar tendencia... Al menos ya logró que miles voltearan... A hablar del cine hecho en México.